Detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público fue trasladado el conductor de una combi de transporte público luego de estrellar la unidad en la que viajaba alrededor de 10 pasajeros. Los hechos ocurrieron sobre la lateral de la autopista México-Querétaro a la altura de la Plaza San Marcos. De acuerdo a las primeras versiones de los lesionados, el chofer de la combi manejaba de manera imprudente, lo que ocasionó que se impactara contra la parte trasera de un trailer. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Coahuilán Liscali luego de recibir el reporte a través del C4, unidades de emergencia de protección civil quienes valoraron a los lesionados, de los cuales algunos fueron trasladados a diversos hospitales. Cabe señalar que entre las pertenencias del chofer se encontraban latas de cerveza, refresco y una botella de plástico que contenía licor de caña, en tanto que el conductor de la combi sin número económico de las líneas autobuses Coahuilán Liscali fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia en donde será definida su situación jurídica.